Ok, listo, tenemos otro ejemplo, you are a housekeeper, eres una cucama, ok, se me fue tu nombre, lo puedes decir, esta, otra vez? ¿Sabes cuál es esa? Repite la primera, a ver, perdón, repite la primera, you are, are, you are a housekeeper, you are a manager, muy bien, muy bien, you are a manager, ok, a ver, Rosibel, dime qué uso es este de los que vimos? Presentación, no, es otro, que es un manager, de todos los usos que vimos, ok, recuerden, presentación, nacionalidad, lugar, profesión, ¿cuál es de todos esos que vimos? Profesión, profesión, exacto, es una profesión, sí, profesión, muy bien.